En esta oportunidad que tengo de poder dirigirme a todos ustedes, quiero que mis primeras palabras sean para reconocer el gran esfuerzo y trabajo de los habitantes de San Damiante Xoloc para poder salir adelante con sus familias y poder lograr los objetivos que nos trazamos en el 2013. Un año inicia y con él la oportunidad de reflexionar sobre las cosas buenas y no tan buenas que ya han quedado atrás, para que las cosas que están por venir sean cada vez mejor. San Damiante Xoloc requiere, hoy más que nunca, de que estemos unidos y de que caminemos juntos hacia una misma dirección, para que a partir de hoy nuestro municipio sea más grande que nunca. Y eso no será fácil, ya que ninguna gran tarea se consigue sin esfuerzo. Será necesario trabajar duro y sin descanso, para que en este 2014 nuestras ilusiones, las de nuestras familias, las de San Damiante Xoloc y las de México se vuelvan realidad. Sean felices hoy y siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.